Ahora sí, correcta la alargada de la primera serie de los 800 metros planos GAS. ¡Vamos, señor Rosa! Esperamos el récord de campeonato de esta prueba, lo tiene la señorita Laura Aguña del Club Israel Saez, con una marca de 2 minutos, 12 segundos y 81 centenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.